Sí, siempre es muy importante poder salir de un poco de Montevideo para que tengamos contacto con toda la gente que es bueno que es hincha de Piñarol, por la gente uruguaya, somos todos uruguayos y bueno, tenemos la posibilidad, lógica, no tenemos la posibilidad de venir muy asiduamente, pero bueno, está bueno hacerlo, trasladarnos, disfrutar de estos estadios, porque la verdad que pese a que bueno, esta tribuna no está bien y el campo a lo mejor falta un poquito, pero bueno, siempre es un placer salir, siempre es un placer estar con la gente de afuera y bueno, vamos a ver que se repita, esperemos. ¿Y el próximo sábado? ¿Para eventos, verdad? Ahí, como que yo no estoy muy al tanto, no sé, no sé. Sí, informaron hoy, digo que sábado te estarían jugando un partido con Central Español, en el parque Lievil y la zona para eventos. Ah, bueno, nosotros no somos los que en eso decidimos, sino que estamos a la orden para ir al lugar que nos toque competir y jugar y lógicamente que estamos en un periodo preparativo y siempre es bueno tener minutos, medirse contra rivales y sobre todo prepararse. Esto no es más que la preparación para el campeonato que es lo más importante. De parte de Radio Yugo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Antonio, cuando sea en estas circunstancias que te tocó vivir, por ejemplo, que un entrenador rescindió de tu contrato, de tu servicio como futbolista profesional, ¿cómo es la relación después? Digo, más allá que esto es un trabajo, que es por dinero. ¿Cómo que es la relación entrenador-jugador cuando te dice Antonio Pacheco, yo no lo preciso, para esta temporada en Peñarol? Pero es que a mí no me dijeron, el entrenador a mí no me dijo nada. A mí me lo comunicó Waldo Jiménez en una reunión que tuve él y yo. Y bueno, al comunicarme eso, obviamente ya mi pasaje por Peñarol finalizado. Y bueno, después, bueno, sucedieron las cosas que sucedieron y hoy me reencuentro nuevamente acá, pero a mí nunca me dio la cara nadie. Antonio, tu calidad técnica ha sido distinguida siempre. Hoy como que tuviste mejores sociedades para tocar, ¿no? El paraguas, por ejemplo. Bueno, esperamos... Sí, nosotros estamos amoldándonos a, de alguna manera, a los que hemos venido ahora, a los que ya estaban y los que ya estaban a los que hemos venido ahora. Esto es un juego en conjunto en cuanto a, cuanto más nos conozcamos, mejor para el funcionamiento del equipo, porque en definitiva, esto es fútbol y es de once que entran, otros siete están esperando y otros algunos no esperan en un partido y esperan al siguiente. Esto es un juego de equipo.